La Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe calcula que el 2014 registró una caída del 20% en donación de órganos en Colombia. En 2013, por ejemplo, hubo 670 trasplantes renales, 189 hepáticos y 89 cardíacos, mientras que en el primer semestre de 2014 se registraron sólo 516 de órganos, debido principalmente a la falta de cultura de donación. De ellos, el 78% corresponde a personas de los estratos 1, 2 y 3. Es muy triste que habiendo gente que de pronto necesita un órgano, que se está muriendo, y que en cualquier momento puede ser un familiar de nosotros, pues la gente de todas maneras diga que no, piense que no es importante donar. Según el Registro Mundial de Trasplantes, en 2013 se realizaron 114.690 trasplantes de órganos en el mundo. De ellos, 77.818 fueron de riñón, 23.986 de hígado, 5.935 de corazón, 4.359 de pulmón, 2.423 de páncreas y 169 de intestino delgado. Para el caso de Colombia, la falta de donación preocupa a las entidades de salud, en especial porque entre 2007 y 2013 hubo un aumento del 155% en la lista de espera de pacientes que requieren un trasplante. La lista de espera más amplia es para riñón, en este momento hay alrededor de 1.300 personas esperando riñón. Hay otros órganos que pues obviamente también son importantes, pero que por las patologías que normalmente sufrimos los colombianos, como la diabetes, la hipertensión, es más frecuente que se daña el riñón. La información para convertirse en donante o para recibir información al respecto está disponible en www.ins.gov.co o en la línea nacional gratuita 018-011-3400.